Nuestra vida es un camino en el cual nos encontramos viajando, siempre, siempre meditando, para dónde es que se va. De dónde se viene, pa' dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar. Quizá no vale la pena sufrir amarguras y tormentos, tantos acontecimientos, para tener que morir. De dónde se viene, pa' dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar.